...que más allá de los contenidos ha utilizado una forma nueva, una forma de calentar la tribuna. Esto me hizo recordar a un recital de Papo, en que Papo, después de interpretar a Barrios Rojas, le pregunta a la asistencia, ¿esto es cumbia? Y todo responde a la grito, no, por supuesto que no. Esta forma de interpelar la tribuna es un nuevo destino de Guillermo y la salud y la democratura ha dado su efecto. Varios compañeros se han referido al tema de la ciudad, que es lo que me parece que en este momento nos urge discutir por el tema de las próximas elecciones de Puna. Se han dicho muchas cosas, Héctor Poyese ha señalado una serie de aspectos teóricos políticos que se pueden desarrollar. La pregunta, el comandante habló de la vitalidad, la conciencia y la cabeza de los habitantes de las grandes ciudades. El problema creo que no pasa por la cabeza de los otros, sino por lo que nosotros estamos construyendo y las cosas que nosotros hacemos en particular. En este sentido creo que volvemos a repetir lo que se ha dicho mil veces. El Frente por la Victoria no tuvo un proyecto de ciudad, no ofrecido a su ciudadanía un proyecto de ciudad. Y la pregunta es, pero ¿por qué surge esto? Y aquí ha habido algunas intervenciones, Carlos Girotti habla del movimiento de masas, habla de ganar la calle, pero yo creo que Eduardo hace referencia a una multiplicidad de listas. Esta multiplicidad de listas que no expresan grandes diferencias entre unas y otras, yo creo que expresa la gran dispersión que tenemos nosotros en la ciudad. La fuerza del kirchnerismo tiene una terrible dispersión. Y quizás sea esa la causa fundamental por la cual no podemos articular un proyecto que gane a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido es necesario no solamente evitar esa dispersión, sino contar con liderazgos. Porque esa gente en la calle tiene que ser liderada. Y lo que no contamos en la ciudad de Buenos Aires es con claros liderazgos que permitan asumir entonces el proyecto que está en la cabeza de mucha gente, pero que está disperso. Porque acá hay muchos compañeros que han tirado ideas muy profundas sobre cómo elaborar un proyecto de ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Pero no hemos podido expresar esto a través de un liderazgo que gane a la ciudad de Buenos Aires para nuestro proyecto. Quiero decir esto y gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.